Hola, bienvenidos a un muy episodio especial Hola, bienvenidos a un episodio muy especial de Geek Night Games, donde estaremos jugando Fog of Love Así es, rápidamente, ¿de qué trata Fog of Love? Bueno, este juego es una comedia romántica, Josh tiene su personaje, yo tengo mi personaje Y vamos a estarnos desenvolviendo en una serie de capítulos, vamos a estar desarrollando diferentes escenas Para ver cómo nos va en la relación, los dos podemos terminar felices o podemos terminar desdichados O uno feliz, otro desdichado, lo que queremos hacer es completar nuestras características de aquí y nuestros destinos Bueno, ¿podremos hacerlo? ¿Tú qué dices? Yo digo que... no lo sé, espero que sí Las reglas son muy sencillas y si quieren saber más del juego, bueno, pueden ver nuestro video de unboxing Entonces, pues, vamos a empezar, ¿te parece? Entonces, lo primero que vamos a hacer es revelar nuestra ocupación Muy bien A cuenta de tres, uno, dos, tres Ok Esto está interesante, yo soy un criminal y Aldo es un banquero Interesante, interesante Entonces, en este primer escenario estaremos jugando la cita de domingo Ahora vamos a jugar nuestras características o las características que nos gustaron del otro Empezando por ti, adelante Ok, bueno, yo creo que eras un banquero Y la verdad me gustó cómo hablabas, ¿no? Esa jerga de dominguera de los banqueros Me refieren al crédito y todo eso, como soy un criminal, pues sí me hizo muy atractivo eso Cómo me hablabas del dinero Sí, a mí, a mí me gustó tu tamaño, que eras muy grande Eso me llamó muchísimo la atención, dije, esta chava tiene algo especial, es muy grande Ok Otra cosa que me gustó es que estás muy bien vestido Y, pues, obviamente, pues, es banquero, bien vestido, ¿y qué habla? Bien Ok Luego, esos dientes perfectos que tenías, no manches, me encantaron Me fascinaron esos dientes perfectos en la cima de ese cuerpo enorme Y el último es que me encantó que tuvieras un teléfono viejo Eso habla de que aunque estás en contacto con el dinero, sabes administrarte bien Lo cual, pues, quiere decir que yo tengo un poquito más para gastar también Y otra cosa que me gustó mucho fue tu olor corporal Sobre todo porque más o menos por tu tamaño, quedaba así como a la altura de las axilas Entonces eso me llamó mucho la atención Muy bien Entonces, bueno, hemos visto qué es lo que nos gustó de nuestro compañero Así que, háblanos de tu personaje, cómo se llama Unas características generales Bueno, mi personaje es Anastasia de la Vega Ella es criminal porque de chiquita la molestaban muchísimo por su gigantismo Pero a raíz de que estoy un poquito acomplejada por mi tamaño Es que me cuido y por eso tengo unos dientes tan perfectos y huelo bien Y pues ya prácticamente Soy criminal, pero soy estilo Robin Hood Le robo a los ricos para dar a los más necesitados Ok Yo me llamo Hugo Soy Hugo el banquero Mis amigos siempre dicen No, debes ir con Hugo el banquero Eh, pues bueno Sí, me gusta ir bien vestido Pero es por el trabajo Eh, sobre todo Me considero una persona que Aunque a pesar de que tengo un trabajo muy frío Tal es por eso Me gusta buscar más cosas No quedarme conforme con todo Sino andar explorando No quedarme quieto Ya que creamos nuestros personajes Vamos a ver nuestras características Que es lo que nos están colocando Que tal vez nos ayude O nos perjudique para nuestro trato Entonces, a través de nuestras características Aquí Eh, tenemos ciertos objetivos Y, y bueno Vamos a estar a través de las escenas Vamos a ir modificando estos Para tratar de alcanzar Tanto estas características Como nuestros destinos Pero, pues vamos a empezar el juego Eh, nos conocimos ayer En la fiesta de un amigo Y hoy es nuestra primera cita Eh, ¿qué es lo que sugieres Para pasar el día? Ambos escogemos Ahora, en este punto Los dos tenemos fichas Para escoger Que esto va a afectar En cómo nos va en la relación Creo que es importante decir Que vamos a estar escogiendo En base a nuestros personajes Lo que ellos normalmente escogerían No tanto a nuestras preferencias personales Entonces A Eh, la clásica cita de restaurante Tener una Una comida fabulosa Con mucho tiempo para platicar B Ir a un bar karaoke Eh, pues así tenemos Este Podemos estar cantando Y así evitamos El silencio incómodo O C Pretender ser un turista Ir directamente A buscar así Las cosas interesantes Descubrir las atracciones De la ciudad En la compañía Del otro Eh, que haría Hugo Está entre dos Ok Sale Entonces revelamos C y C Muy bien Entonces coincidimos Los dos empezamos Con Catorce Catorce De felicidad ¿Quieres decir Por qué escogiste La C? Sí, me pareció Que sería divertido Evitar Te digo La cotidianidad De ser un banquero Pretender ser alguien más Sí Aparte Eh, la verdad La policía me busca un poquito Entonces pues El andarme escondiendo Y todo Y al mismo tiempo Poder disfrutar la cita Creo que es lo mejor Ok Entonces vamos a empezar Jugando escenas Empiezas tú Eh, alguna de las cosas Que me gusta es Cómo cuidas tu apariencia Así que acabo de De darme cuenta Que acabas de cortar Del cabello Y la verdad No estoy muy seguro Porque creo que la gente Va a empezar a coquetear Contigo Ok Entonces tú puedes Responderme Si es un poco Apabullante Que me empiezan a Que me empiezan a Reconocer O Nah, no creo ¿Acaso sí? O Sí, es muy divertido Ver cómo Me coquetean Bueno, me dices Yo soy más guapo Más guapa que tú A tus ojos Ok Entonces Ambos vamos a Escoger Yo voy a escoger Lo que yo voy a responder Y tú Lo que escucharía O lo que te gustaría Lo que me gustaría Escuchar Al respecto Ok ¿Listamos? Ok Ok Muy bien Muy bien Ambos Parece que Que nos gustaría Sí, me gusta Que coqueteen conmigo Sí, pero Pero también reconoces Que yo todavía Soy más guapo Lo cual siempre me ayuda Para mi seguridad Entonces Como hubo match Los dos ganamos Dos corazones Dos corazones Que esa fue la primera escena Íbamos caminando Cuando de repente Digo No manches Sorprendente Ves ese Un triple arcoiris Ni siquiera sabía Que eso existía Tres arcoiris Saliendo de un mismo punto Nunca he visto Un doble arcoiris Exactamente Por eso es lo maravilloso Entonces Esta va a ser Una situación Los dos Vamos a seleccionar Una escena Que le vamos a dar Al otro Y La vamos a intercambiar La siguiente escena Va a tener El doble De corazoncitos Esta va a ti Esta va a reparte Sale Y ahora si va Mi escena No vas tú Voy yo Recuerda Es el doble De corazones Mira Ya que andamos De turistas Pues la verdad Quiero aprovechar Y hacer unas cuantas compras Y me voy a comprar Unos pantalones Ok Y quiero que me digas Si me quedan o no Ok Tienes la opción A Que es perfecto Solo perfecto La B es Para ser honesto No realmente Y la C es Si Pero no estoy seguro Si es tu estilo Eh Quizás un poquito Muy plano Solo yo escojo Solo va a cambiar No los dos escogemos Ah los dos escogemos Así es Tienes que Tomar la respuesta Ok Vamos a ver ¿Lista? Ahí está Otro match Muy bien Entonces Ganaríamos cuatro corazones Cierto Y además Ganamos dos En extroversión Entonces Estamos platicando Muy a gusto Y entonces Si tuvieras la opción De ser De cualquier persona En el mundo ¿Quién te gustaría Que fuera Tu compañero De En una cena? A Una estrella De cine Dime una La rock Ok B Un emprendedor Elon Musk Ok C Una historia Una figura histórica Al Capón Ok O de Tu Abuelita Que murió hace 12 años Platícanos de ella La verdad es que mi abuelita Era el chofer En mis robos Y en un En un atraco A un banco No pudo salvarse Y Si Fue acá Entonces Pues escoge Cual sería tu cena Perfecta Eso creo que me va a revelar Mucho sobre tu personalidad Revela Y Ah Te gustaría Cenar con la roca Claro Soy un criminal Él tiene dinero Aparte es grande Y yo no estoy tan Pequeña que digamos La verdad es que La cita está saliendo Perfectísimo Y Tengo que decirte que Estoy Locamente enamorada de ti Ok Ambos escogemos Que es Tu escoges Lo que me gustaría escuchar Y yo como Que tu como reacciones Tienes la opción A De preguntarme Que tan enamorada La opción B De simplemente sonreirme O la opción C Llorar de felicidad Si Anastasia Que estás pensando Anastasia Acuérdate que soy Inseguro Y quiero estar Reafirmando Mis sentimientos Ok Yo gano acá Te ganas acá Y no hubo Match Lamentablemente Entonces No pasa nada ¿Y qué es lo que estás pensando? Pues todo Así es lo que estás pensando Ambos escogemos Eh A Sexo B ¿Qué vamos a tener para la cena? C Un proyecto del trabajo D Algo Que dije Ambos escogemos ¿Qué es lo que estamos pensando? Si hay match Vamos a tener dos corazoncitos más Yo ya sé qué es coger Vale Yo estaba pensando En ¿Qué vamos a tener para cenar? Y tú En un proyecto Me pregunto ¿Qué proyecto será ese? Yo soy un criminal Siempre estoy pensando en mi próximo golpe Muy bien Entonces así terminar este primer capítulo ¿Cómo sientes que nos fue? Yo digo que bien Al final ya como que tuvimos un poco de desliz Pero vamos a atribuírselo al alcohol Y a los nervios de la primera cita Yo creo que hay una característica de ti como que no me está convenciendo del todo Pero Empezamos Capítulo 2 Pero si esto está yendo muy bien ¿A qué? Mande Parece que tenemos una gran Una gran conexión ¿Pero cómo está sucediendo en realidad? Vamos a escoger los dos La A Es Realmente no le he dicho a nadie Pero creo que estamos destinados a estar juntos Tanto que hasta duele La B Creo que tenemos buena conexión Y esto podría ser el principio de algo hermoso O la C Creo que estaba bien Pero tiene sus altibajos Si los dos coincidimos 8 más 8 Aparte la opción que hagas Va a definir a qué descartes una carta de destino Ok Listo 1, 2, 3 B Ok Hugo Match Entonces Creo que tenemos una buena conexión entre Anastasia y Hugo Ganamos 8 corazones Nada mal Nada mal Y tenemos que descartar un destino Salvo No podemos descartar el Love Team Muy bien Mmm Mmm Bueno Como esto está progresando Pues vamos a platicar un poquito Si te fijas al otro lado de la calle Hay una 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 pareja Y hay una chica ¿Tú crees que esa chica es bonita o no? Tu opción A Es decirme Sí Creo que es muy bonita Y te le quedas viendo un buen rato Ok La B Yo creo que su novio es más guapo Ok La E No es mi tipo Y la C Ni siquiera me di cuenta estaba cautivado por ti Ok ¿Estamos? Claro 1, 2, 3 Está bien flaca y chaparra No me gusta A mí me gustan grandes Entonces no hubo match Pero Escogiste D Y yo sé Ok Entonces agarras una escena de drama Ok Pues Llevamos cierto tiempo juntos Nos tomamos selfies Y toda la onda Sí Súper seria tomar sus selfies Y Y bueno La mamá de tu amigo Puso una foto de nosotros en Facebook Y ella dice que Estás poseída por el diablo Está revelando hechos sobre nuestra vida privada A todos los que conoce Y Y dice que Eh Rece por Por tu conversión Esto es una locura Ambos escogemos A Empezar a gritar en Facebook Start a shooting match en Facebook Ok B Hablarle Hablarle Y decir lo que en verdad Piensas de ella Ok C Tratar de explicar Hablarle Y de explicarle De manera calmada Que lo que hizo Pues es inaceptable O D Hacer Nada Y esperar que Todo Explote De una manera U otra Si escoges D Vas a descartar Un destino Ok Ok Estas son las opciones Tal vez quieras conocerlas Vale Regulamos Por favor No me voy a dejar De una ancianita De que esté diciéndome Lo que tenemos que hacer Y que no Vale Entonces No hubo match Entonces Menos dos corazones Para los dos Dos Estudio iba también Adelante La verdad es que tú sabes Que pues esto no es tan sencillo Para mí En especial Dado mi situación laboral Y todo Así que tengo que decirte Que fui al psicólogo Ayer Y me hizo Cambiar algunas cosas De cómo estoy Aproximándome a mi vida Ok Y eso me permite Cambiar uno de mis Traits Si ¿Listo? Listísimo ¿Ya descartaste? Ya Muy bien Ok Espero que se sepa Bien para los dos Un poco Ok Una cabaña Remota ¿Sabes qué? Creo que necesitamos Pasar Tiempo a solas Para meditar Sobre nuestra relación Anastasia Y Reservé Un viaje A una Cabaña remota En el bosque Ok Es un lugar Fantástico Cerca de la naturaleza Y lejos De las molestias Ahora Esta escena Es una situación Vas a revelar Un destino Al azar De tu mano Muy bien ¿Cuál quieres Que revel? Acá Ok Ya sé que tienes El amor incondicional Y La siguiente escena Tiene el doble de impacto En los tokens De personalidad Muy bien Muy bien Eh Aprecio tu intención De que vayamos A una cabaña Y todo Pero la verdad Es que me acaban De ofrecer Un nuevo trabajo Y es una gran oportunidad Para que cambie Toda mi vida Y ya ves que Esto de ser criminal Como que Pues no es muy legal Que digamos Este Los dos tenemos Que escoger La Es decir Simplemente No hay ningún problema Para eso son las videollamadas La B Eso es terrible Pero necesitamos el dinero Para construir una vida juntos O la sé La verdad Te amo muchísimo Y no quisiera Que nos separáramos Ok ¿Sabes qué? Lo que yo siento por ti No lo había sentido por nadie Te amo demasiado No deberíamos separarnos ¿Estás seguro? Porque pues para eso Existen las videollamadas Lo sabía Lo sabía Pero Hay que hacerlo Entonces Tiene el doble de impacto En los tokens de personalidad O sea yo pongo Dos en Falta de disciplina Y Y yo La verdad te fui muy sincero Dos aquí Y pues yo Como que no estoy siendo Tan sincero Como quisiera Y como hubo no match La oferta de trabajo Sí Lo sé Mi oferta de trabajo Se cancela Y los dos perdemos Dos corazones Ah empezamos tan bien En esta relación No me estás dejando progresar Quiero dejar mi vida criminal Y no me dejas Te caserías conmigo ¿Qué? Sé que es muy pronto Pero La verdad Te digo Esto es Es lo que siento Creo que vamos por el camino indicado Entonces Tú tienes dos opciones En serio Normalmente Decir Sí Y Vamos a estar comprometidos Y ambos Vamos a ganar Dos corazoncitos E O B Lo siento No estoy lista Continuamos Como sea Yo voy a perder Tres corazones Y vas a recuperar Un destino Así que ¿Puedo volverme a ti Conmigo? Sí Es una decisión importante En mi vida Dame tiempo Ok Revela Lo siento No estoy listo A mi corazón Menos Tres corazones Uno Dos Tres Ok Ok Déjame checar mis destinos Por aquí Ya no sé Qué voy a hacer Y así Acabó El capítulo Dos Después de que Confesé Mi amor Quise proponerle Matrimonio A Anastasia Y Anastasia Dijo Lo siento Pero lo siento No Es que no estoy lista Y además No me permitiste Mi progreso Laboral No sé Si eso sea tan bueno Para la relación Entonces Sigue El capítulo tres Que dice así Estamos discutiendo Sobre nuestros sueños Y nuestros futuros ¿En dónde te ves En diez años? A Casados y con hijos B Seguimos viviendo juntos Pero sin obligaciones O sé Sabiendo lo que soy Y lo que quiero Si hacemos match Son seis corazones Si no match Menos cuatro Y Vamos a tener que descartar Un destino Pase lo que pase Sale ¿Listo? ¿Le hablamos? Uno, dos, tres ¿Vientos? Ya Por fin Nos pudimos De acuerdo En algo Ya que No te quieres Casar conmigo Pues bueno Espero que Soy un alma Libre Hugo Ok Ganamos seis corazones Y hay que descartar Un destino No podemos tener Menos de dos destinos Así que siempre Tenemos una opción Esto va a ser muy importante Al final del juego Entonces Empiezas Querida Anastasia Creo Que deberías hacerte Un detaje con mi nombre Ok Solo para En verdad Demostrarme Qué tan comprometido En esta relación Estás Ok En esta relación Te querías casar Y yo no Quería que te casaras Conmigo Así que Quiero saber Qué tan comprometido Estás Ok Ok Tienes Nada más Tú vas a elegir Y tienes Varias opciones La A Qué buena idea Amaría que tú Y yo nunca Nos dejáramos La opción B Qué Y desfigurar mi cuerpo No, 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 no Yo me amo Y esa no es la manera Correcta de demostrarlo Y llorando Y Qué decir las palabras No es suficiente Y pues hay algunas Implicaciones De tus decisiones ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué más te decís? ¿Sabes que te amo? Mi mente No va a cambiar Al respecto Me voy a tatuar Tu nombre Voy a tatuarme Anastasia En el pecho Así si terminamos Bueno, puedo decir Que es de la película De Dreamworks Ok Te invitaron a una fiesta Me invitaron a una fiesta Vamos a tener que Ir a dos fiestas Diferentes Tú a la tuya Yo a la mía Ambos escogemos Qué es lo que queremos A No Puedo Recordar Demasiadas bebidas B Mis amigos y yo Estuvimos hablando Toda la noche Fue muy íntimo Y Profundo Sé Hablé con alguien No recuerdo con quién También nos besamos Solo por diversión Así que Vamos a ver Qué pasó con cada quien Ok Ahí está Lo que pasó Anastasia Revelamos Ok Nos gusta la diversión Los dos tomamos demasiado No recordamos ni qué pasó Ni nada Así que Bien Bien Sale La verdad Hugo Tengo que decirte Que Bebí un poco de más En esa fiesta Y Y la verdad es que Me dio apnesia De tanta alcohol Que consumí Ok ¿Qué pasa? En este momento Tú Descartas un secreto Si tuvieras No tengo No tienes Y Tú Escoges uno De los De estos De personalidad Y quitas Todos tus Círculos Los míos Dice Partner Oh rayos No había visto Pero Son Tuyos Así Son Los tuyos Son los míos Esta La sinceridad Nunca había funcionado Para mí Ok Adiós Sinceridad Ok Sabes Que Pues Tuvimos Una fiesta Muy alocada Se nos pasaron Las copas Alguien no recuerda Nada Pero Te llevo El desayuno A la cama Entonces Cierra tus ojos En un minuto Tendrás Todo lo que Tu corazón Dese De comida Ambos Escogemos Tú escoges Lo que quieres Que te sirva Yo escojo Lo que te voy a servir A Un huevo Cocido Y una Rebanada De Pan francés Algo de Avena Y con Fresitas B Noodles Chinos C Rembrulé Ok D Frijoles Refritos Huevos Revueltos Tocino Y salchichas Ok Mi personalidad De banquero Dice que Hay que desayunar Rembrulé Bien Entonces Dos corazones Para cada quien Estoy en 29 Sale ¿Te acuerdas Esa fiesta loca Que nos dio Anecia Y todo el show Bueno La verdad Es que Traía algo En la cartera Ok Era una Era un video sexual Ok Ok Y quiero saber A ver si tú lo tomaste Tú acabas de ver el video O sea tú lo viste Sí Cómo reaccionas Tú escoges nada más Opción A Eso fue interesante Deberíamos hacer algo similar Opción B No lo creo Tú pervertido Maldita bastarda Opción C Lo ignoras Pues no es de tu incumbencia Opción D Lloras desesperadamente Cómo acabamos De todo estar bien A terminar Ebrios Con una Parodia De qué pasó ayer Estaba Medio aburrido Para la siguiente Podemos hacer algo más Más entretenido Más pesadito ¿No? Ganas más dos corazones Ok Yo pongo dos en Curiosidad Así que ya tengo Cinco en curiosidad Eres un banquero Muy curioso Y Última escena Bueno ¿Recuerdas esa noche En la que Todo se descarriló? Fuimos a una capella Y me casé Fui con alguien más ¿Qué? Me casé Y todavía Sigo casado O sea que fue un error Pero por una u otra Tienes mi nombre Tatuado en el pecho Sí Sigo casado Lamento que te hayas Enterado de esta manera Puedes descartar El número que quieras De escenas Pero bueno Esto ya se acabó Y tú escoges A Me vas a ser feliz No importa qué B Así como en Así como en Casado Siempre que termino con los perdedores C Asumo que están separados Y no tienes ningún secreto ¿Verdad? O otro secreto ¿Verdad? B No hay problema Estoy bien Teniendo múltiples parejas Scott terminará Esta relación ¿Cuántos vienes de corazones? 29 Ah maldita sea Lolo No voy a poder con esto Así que tengo que hacer Lo que mi Lo sé Lo sé Lo sé Y tengo que escoger Así casado Como C A S A D Terminaste con un perdedor Termino con un perdedor Siempre Ok Entonces Tú Menos dos En amabilidad No Tú Pones Dominant Si no lo tienes Que seguramente Si lo tienes Y yo pierdo Tres corazones Uno Dos Tres Lo sabía Entonces Así terminó el capítulo tres Aparentemente no acepta que esté casado Aunque tenga su nombre tatuado No rompimos A pesar de que tiene mi nombre tatuado Y se me propuso matrimonio Y no quiso No sé Cómo va a terminar esta relación No creo que vaya a terminar muy bien Pero La verdad Aldo Yo quería Subir un poquito tus corazones Pero no había opción para subirlos ahí Ok Entonces Vamos a ver Somos compatibles Este es el final Entonces Viene la resolución Vamos a revelar Un destino de nuestra mano Vamos a ver No cumplo ninguno de los dos Digo Como no voy a ganar De todas formas Voy a escoger esta Que era la que quería En un inicio De todos modos Ahorita se pueden ajustar los corazones Por nuestras características Los dos escogimos Compañeros iguales A pesar de todo Ahora nadie tiene secretos Vamos a revelar nuestros tratos Ok Aldo Tú eras Amante de la diversión Ok Aventurero E irresponsable Sí Y me di cuenta Del irresponsable A ver ¿Cuáles son tus tratos? Yo era Intenso Ok 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 Centrado Y muy codicioso Ok Entonces a ver Mira Por cada Característica de estas Que habíamos completado Vamos a ganar Tres corazones Y por cada Que no hayamos completado Vamos a perder Un corazón Entonces Amante de la diversión Entre los dos Teníamos que tener Cinco en extroversión Te ayudé bastante Gano uno Dos Tres Irresponsable Yo tenía que tener Menos tres En disciplina Ahí está Y aventurero Me pedía que Tuviéramos unos cinco Compartido En curiosidad Ahí está Ok Uno dos Tres Vamos a ver Intenso me pedía Individualmente Tener tres Ahí están Los tengo Codicioso Me pedía Tres En sinceridad Ajá Negativos Entonces Un dos Tres Estoy en cuarenta Y centrado Me pedía Tres En negativo En curiosidad Ese si no lo tengo Así que Pierdes uno Regresas a Treinta y nueve Tal vez si lo completemos A ver Vamos a completar Nuestro destino Si Nuestro compañero No tiene Más de tres Ah No ¿Cuánto tienes? No Tengo treinta y cinco Por cuatro Corazoncitos No manias Ok Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues Continuamos en la relación Pero Nadie Completó su destino Unos Cuantos Corazoncitos Pero Pues bueno Así fue esto Estuvimos muy cerca De tener La felicidad De nuestra relación Pero No sé Creo que Creo que ese último Esa última revelación De que estabas casado Destruyó todo Si no hubieras ido por eso Si hubieras aceptado Que estabas casado ¿Cómo iba a poder aceptar Que estabas casado Si era codicioso E intenso? Jamás Por eso Pero no te exigía En En sinceridad Puede haber sido sincero Pero alguien Intenso Y codicioso Jamás va a querer Aceptar Que el otro Está casado Y pues Esto es todo De nuestro Playthrough De Forblog Esperamos Que les haya gustado Y se le hayan divertido Al menos Ver Como nos fue En esta relación Si Ahora acabo de mencionar Que este fue el nivel Introductorio Si ustedes adquieren El juego Hay expansiones Que vienen incluidas En el mismo juego El cual meten Un poquito más De reglas Y meten otro deck En el cual Lo pueden personalizar Y se hace la aventura Todavía Más divertida Y pueden seguirlo Jugando una y otra vez Además Pueden jugar El mismo nivel Varias veces Y todo va a cambiar ¿No? Las escenas van a ser Diferentes Tus personalidades Y todo Muy bien Pues Eso es todo Nos estaremos viendo Con más videos Ya saben Si tienen comentarios No olviden dejarlos En la parte de abajo Así es Díganos si les gusta Este tipo de videos Para que haya más Por el estilo Y desde luego No olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Suscribirse Y compartir Con todos sus amigos Nos estamos viendo Hasta la próxima Salud Y pues así Acabó el capítulo 2 Después de que yo Y así acabó Este capítulo 2 Sigue viendo guau Sigue viendo guau